Música 8 y media y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias comienza Agropopular desde Villafranca del Vierge ¿Todo tiene el marco? No, estamos en una finca, estamos en un sobrevivido Tenemos una uva y nos la tomamos ¿Qué balance se puede hacer de la vendimia este año? Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!